Si, tengo de todo. Pidanme. Si, nosotros tenemos dos. Yo tengo cinco vendas también. ¿Escuché pasos o me pareció a mi? No, son tiros eso. No sé, pero a mi afuera me pegó uno, eh. Es un sniper con si... No importa, no importa. Deja que se caga en la tiro. Deja que se caga en la tiro, porque ahora se viene el punto por acá. Si cierra acá... Si cierra acá, tenemos todos los circuitos ahí. Ahí vino afuera nuestra casa esperándonos. Tengan cuidado. Que siga esperando. Que se sigan chupando. Bueno, bueno. Mute la oliva, por... ¿Vieron el video de Maradona? Ah, que al final del video lo acelera en la voz. Cuando está drogado. Y parece que habla normal. Igual que la del Pity. Es buenísima, boludo. Buenísima. Viste, para algo servia esa mierda de... De aumentar la velocidad de YouTube. Esto se va a poner... Esto se va a descontrolar, eh. Este... Este voy a hacer yo gritando. No sé dónde quedarme, boludo. Ahí, quedate ahí. Cubrí la puerta esta de la derecha. No, ahí no Guido. Se te ve el cuerpo ahí. Se está recagando a tiro, boludo. No. Viste, mirá. Acá tenés ventilador, tele, heladera... ¿Qué más que tenés? No sé... No sé dónde ponerme. Falta la play. Acá. Desde los lugares más recónditos... Elige el mejor. Lucky convertible. Echame su cigarrillo. Elige el mejor. Dejo la vez. Ah, sí. Esa es buena. Sí. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué miras vos, qué? ¿Qué miras vos, la conchita madre? Yo si apunto no te veo, además. Si apuntas como que no. Joder. Silencio, eh. Ponga así, mirá. Ahí. Claro, tipo, la esperás. Vine uno. ¿Qué puerta? Lo veo, lo veo, lo veo, está acá. ¿Qué puerta? Acá, acá, acá. Callate. Va a entrar por la puerta esta, la que está ahí. Ok. Cubrí esa puerta y yo cubro la ventana. Igual sabe, eh, sabe que estamos. Frank, cubrí la puerta esta que tenés al frente. No, esa. Esta. Esa, esa, esa. Sabe que estamos acá. Si no te parás de mover... Tienen granadas seguramente. Ahí escuché. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Viene por la izquierda Uy, que bien que cerró Van a quedar entrar todos a esta casa Si, vos estás, prepárense ¿Puedo hablar por micrófono o no? No, boludo Entra guacho, entra le digo Quedan 15 Si se callan, si Si se callan, si ¿Lo escuchás? Está detrás tuyo, Emanuel Si, si, yo sé que está detrás mía Va a andar por esta puerta mía Están cagando a tiro, dejá Dejá que espere ahí el boludo Lo van a terminar cagando Adentro, quiero entrar, quiero entrar ¿Aca no entras la concha tu madre? A mi se me buguee esa puerta Me quedo cerrado Cubre Fran, eh Cubre Si, si, si Fue puta hasta acá afuera Se deben de dispararme Alguien se está arrastrando Si Ahí está muerto, ahí está bajado ¿Lo vi impuesto? No lo vi, verdad Ahí está, down ¿Está ahí? ¿Qué por qué está, Nico? La que estoy apuntando yo Si, ¿Tenés granada? Para, para, yo tengo una granada Va, eh Ay Ay, ay, boludo Quiere entrar, eh Va, viene alguien acá Se cierra el coso, eh Se cierra el circulo Tranqui, tranqui Cubran la puerta, cubran la puerta, cubran la puerta Si, pero me come el circulo, boludo Vamos Ya sé, boludo Ah, la madre ¿Dónde está, boludo? El circulo Un chazo, madre Uy, ¿Qué pasó? Yo me voy a morir, boludo Pero, ¿Qué? Llegamos, llegamos, llegamos Tranquilo, tranquilo Revime si podés Espere que me estoy curando Ya está, ya morí Tranqui, sigan, sigan, sigan No importa, boludo Son siete Lo importante es que uno de ustedes quede vivo Yo tengo un medkit Shhh, cállense ¿Tenés medkit? Si, tengo Ok Listo, curate que te curo Bien, bien, tirate por cualquiera Hice cualquier cosa, broma Eso, eso, eso Curate bien, es del todo ¿Tenés pastillas? Lo más que puedo curarme Toma, toma pastillas Tomate esas pastillas Clávate una 30 segundos Tienen que ir al punto Tienen que ir al punto No, no, alguien, por favor No, alguien, por favor Ahí tenés uno, oído Al frente Ganada, ganada Yo tenía cinco ¿Lo ves en la roca, Fran? Lo ven, estoy disparando No, no, tenía uno atrás Lo bajé, lo bajé No, me mató alguien atrás Sí, sí Ojo, Fran Tenés uno justo abajo de la montaña Cuidado Corro para ti, Fran No, no, se tiene que mandar ya, boludo Porque le queda poco tiempo Corre, corre, ya fue Corren y ahora está saltando ahí, dale Por ahí está No, no, para el otro lado Ahí, corre, corre, corre Para adelante, boludo Este come el punto Pará, boludo, pará Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Buenísimo Buenísimo Quedan dos, quedan dos, nada más Shhh, cállense ¿Está ahí? Boludo, ¿Dónde me disparan, boludo? Shhh Sí, está en ese arbusto, Fran Quedan uno más Quedan uno más Quedan uno más, ¿no? Se murió uno Listo, está a la izquierda Shhh, cállense, boludo ¿Cuál es el arbusto? De todos Es un tema Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Como que la ganas Tres segundos Disparale ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Alto hecho! Bien, bien Guarda la partida ¡Ah! 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 ¡Ah!